Sí, ¿cierto? Es un workshop fácil. Porque era básicamente construir el mercado que ustedes tuvieran con mínimo dos personas. De modo que era, digamos, la formación de un mercado básico que, como les comentaba, pues podían haber mercados unitarios, pero estudiábamos hablando de un monopsomio y esa no es la idea, ya hablaremos del monopsomio en su momento. Era de exterminar mínimo un tipo de mercado, por lo menos con dos componentes. Joven Brian, Camilo Moreno, ¿cómo le fue con ese workshop? Bien, profe. Vale, Brian. Entonces, les voy a compartir ya la pantalla y vamos a empezar de una de las clases. Me dice cuando la estén viendo. ¿Ya la están viendo? ¿Sí? Sí, señor. Sí, compañero. Listo. Bueno, entonces, de una vamos a empezar. Pues, como ustedes se dan cuenta, empezamos con lo que es la función de demanda, que era el que les había preguntado yo la vez pasada. Joven Nicolás Ortiz, después de que nos pasó ese frío, Nicolás, y ya hizo su trabajo y su taller, ¿qué conoce usted de la demanda en general? ¿Qué sabe la demanda? ¿Qué le suena de la demanda? Profe, pues la demanda es como algo que es muy requerido, ¿no? Bueno, es producto, efectivamente, de una preferencia, digamos, retomando lo que tú acabas de decir. Perfecto. Preguntemosle a alguien más, Nicolás. Andrés Felipe Mejía. Andrés. Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. ¿Qué tal? Bien, Andrés. Que al borde el cañón, como siempre. Andrés, ¿a qué te suena ese tema de la demanda? Demanda me suena a la cantidad de la gente que requiere un producto o un servicio. Bueno, buen punto. Muy bien, Andrés, muy bien. Bueno, retomando lo que dice Nicolás y Andrés, pues sí, efectivamente, cuando hablemos de la demanda en términos generales, hace referencia, como usted lo dice, a una preferencia de tipo efectivo. Es decir, que un cliente, que un demandante, desea tener un producto, un insumo, un servicio, y pide por él, demanda por él. Sin embargo, después de esta definición muy genérica, vamos a ver que en el tema microeconómico somos un poquito más precisos, tanto desde el punto de vista de la definición como las relaciones matemáticas y microeconómicas que existen. Sin embargo, ustedes saben que a nosotros nos gusta en esta clase como reflexionar, como pensar, como analizar. Y yo les traje aquí una frasecita que creo que nos puede poner a pensar un ratico. Camina y el mundo caminará contigo. Detente y el mundo caminará sin ti. Tú eliges. Jóvenes, ustedes me han escuchado todas estas clases que hemos tenido, que efectivamente, pues sí, la situación está bastante diferente, yo lo vería más bien así, más su generis. Pero que no es la disculpa para que paremos en nuestros sueños. No es la disculpa para que paremos y dejemos de desarrollar nuestro estudio, nuestros sueños que tenemos asociados al estudio. Y por supuesto, el camino de seguir proponiendo como ustedes mismos quieran su vida. Porque si nos ponemos a quejarnos o echarnos la culpa siempre a los demás, siempre alguien tiene la culpa. Nos quedamos en esa etapa de echarle la culpa a los demás y no avanzamos. Ustedes eligen. O siguen caminando y van tomando las cosas de tal manera que hay un aprendizaje por medio, o nos quedamos culpando al resto del mundo. Bueno, jóvenes, después de esta pequeña reflexión, pues yo creo que continuemos, porque es que esto es importante. Y para continuar, pues efectivamente, cuando yo le demanda esto, sí que es un concepto súper importante en la microeconomía, debería que determinante. Pero para hablar del mismo, definitivamente, tenemos que retomar algo que es muy importante y que lo vamos a utilizar el resto de semestres. Es el concepto de corto plazo y el concepto de largo plazo. Y en ese orden de ideas, tenemos que hacernos o aferrarnos a un escrito que en 1936 escribió Ronald Poase, que se llama Nature of the Film, la naturaleza de la firma. Y ahí tengo que decirles algo, y es que, no sé si se ha comentado alguna vez, pero en la colección que les comentaba yo de libros que escribió su profe, yo llamé las firmas asiáticas, firmas, pensando un poquito en ese pensamiento, en ese análisis que hace Ronald en 1936, Ronald Poase. Porque él dice que la firma sí es una empresa, es una organización, pero que siempre actúa de manera lógica en el mercado. O sea, no deja en el bedrío, no es tan espontánea, sino todo es bajo una estrategia, bajo un concepto lógico. Y realmente yo pensando en la gran mayoría, por supuesto, las empresas asiáticas siempre son así. Y por eso yo llamé las firmas asiáticas, la colección de libros. Y Ronald Poase nos explica y nos dice, mire, para mí el corto y el largo plazo en ese libro, en el corto y el largo plazo, tiene una manera de entender. El corto plazo es hasta 364 días. Siempre y cuando adicionalmente, por lo menos, uno de los factores de producción permanecen constantes. Y cuáles son los factores de producción o recursos. Algunos lo llaman recursos de producción. La tierra, que ya vimos ejemplos, porque la tierra no es un concepto teórico, sino pueden ser semillas, puede ser la tierra como tal, donde se produce. El trabajo. El trabajo, cuando yo hablé de ese recurso, en esta clase, básicamente es de dos tipos. Mano de obra calificada y mano de obra no calificada. Cuando yo hablé de mano de obra calificada, es aquella mano, o aquel recurso humano, la cual para ejercer un trabajo, requiere de un nivel alto de aprendizaje. Cuando yo hablo de alto, principalmente hablamos de mucho tiempo aprendiendo algo, a hacer algo, a hacer, a entender, a proyectar además. Entonces, mano de obra calificada puede ser un profesional. Puede ser de profesional para arriba, de especialista, etc. Y mano de obra no calificada, pues, puede ser aquella persona que, para ejercer su trabajo, pues no requiere un nivel de aprendizaje muy alto. Entonces, piensen ustedes, por ejemplo, claro, si le benitaría a una persona que hace una pizza en la calle. Yo creo que uno, por muy negado que sea, para hacer cocina, en 15 días aprende a hacer una pizza. Eso es mano de obra no calificada. Pues, cuando yo hablo del factor de trabajo, hay que especificar si es mano de obra calificada o no calificada. Capital, ustedes ya lo saben. Lo vimos también en el diagrama ese económico. Capital es las herramientas de trabajo. Puede ser una maquinaria que sirva para producir, un hardware, un software. Y la tecnología. La tecnología también la veíamos. Recuerden ustedes cuando veíamos ese video del profesor que comentaba la diferencia entre el sector terciario y cuaternario. Andrés, David, lo digas. Andrés, tienes una pregunta. Profe, puede, dentro de esa mano de obra calificada que usted dice, ¿se podría, o sea, como que trabajar, considerar, sin ser profesional? O sea, o se necesita ser profesional. No, no, esa es una buena pregunta. Yo diría que, por lo menos, Andrés, en un punto intermedio, un técnico, un tecnólogo. ¿Cuál es el problema del técnico antiguo, entre comillas? Porque, pues, ser técnico y tecnólogo, pues, pienso yo que no es malo. De hecho, se consigue el trabajo así. Además, que la remuneración es menor que un profesional, Andrés. El técnico es capaz de repetir procesos. O sea, tú le enseñas a una técnica y él repite el proceso y es capaz de hacerlo muchas veces hasta perfeccionar. El tecnólogo, que tiene un año más, por lo general, de trabajo, lo mismo, hace procesos, pero ya construye grupos. Si, digamos que son trabajos muy especializados, donde la técnica es muy particular, yo diría que es mano de obra calificada, Andrés. Lo que pasa es que a nivel nacional e internacional, a no ser que sea técnico, sobre todo, en el tema asociado con cálculos especiales, pues, la remuneración no es tan buena como la de un profesional, Andrés. ¿De acuerdo? Ok, profesor, un ejemplo, usted diría que una persona que recoge el café no es mano de obra calificada. Para nada, para nada, porque, aunque es una técnica, date cuenta, Andrés, normalmente eso se aprende, o sea, imagínate tú repitiendo la recogida del café durante una o dos semanas, tú ya aprendes a hacerlo, pero tú, por ejemplo, no estás en capacidad de generar escenarios para manejar una finca cafetera, o no manejas el tema agrónomo de tal manera que te permite generar nuevos cultivos, que eso ya sería por una mano de obra calificada. ¿De acuerdo, Andrés? Listo, profe, gracias, entiendo. No, hombre. Y la tecnología que, como estábamos comentando, efectivamente lo vimos cuando vimos eso del sector cuaternario, veíamos que, sí, la tecnología se puede aplicar con una técnica también, pero una técnica que, de una otra manera, tiene que ver con procesos que se materializan, por ejemplo, a través de una máquina, un software, con un hardware. Entonces, cuando alguno de estos que acabo de nombrar permanece constante en menos de 364 días, ya saben que estamos hablando de aquí para adelante en el corto plazo. Sin embargo, de acuerdo al Rural Coase, cuando todos los factores de producción, todos los que nombre, cambian, estamos hablando de el largo plazo. Ahora vamos a ver un supuesto, yo diría que, si no es el más importante, es uno de los más importantes que aporta Alfred Marshall desde 1890 para el estudio de la microeconomía y yo diría que parte de la economía. Antes de eso, si hay alguna duda con respecto a lo planteado por Coase, ustedes encuentran el libro. Pueden buscar Google Books y busquen The Nature of the Frame y ahí lo encuentran. Si no, pues hay algunos comentarios en esta revista que es muy interesante. También le plantean algo muy bueno en este tema de este video y si no por definición en Economía y Pedia, pues ahí tienen un artículo. Ese supuesto que les estoy hablando espero que nunca lo olviden. Jamás. Es un principio o es un supuesto si no uno de los más importantes de la microeconomía y la economía en general. se llama Cetiris Paribus que traducido al español diríamos que es todo lo demás constante. Para entender este principio que lo vamos a utilizar muchísimo, pero muchísimo, yo quiero que ustedes piensen en lo que hacen desde las ciencias naturales en un laboratorio. Muchas veces en un laboratorio para ver un virus, para ver una bacteria, para ver cualquier agente, eso, agente microscópico, tienen que separarlo. Entonces, le van estando reactivos y van quedando uno y van quedando otro hasta que queda separado y eso se hace con el fin primero de conocer su estructura, de cómo actúa y cómo interactúa con los demás. O sea, cómo separar a los demás y no ver cómo todos al mismo tiempo que hacen. Porque no se ve un efecto de uno solo y la idea es ver el efecto de uno sobre los demás, uno por uno, no todos al mismo tiempo. pues es equivalente en las ciencias sociales aplicado a la microeconomía es el Cetirisparius. O sea, el Cetirisparius me permite a mea hacer un estudio el cual solamente analiza una variable. Por ejemplo, si yo digo Cetirisparius el precio del arroz Flor Huila en el éxito del 80. Cetirisparius el arroz Flor Huila en el éxito del 80. ¿Qué quiere decir? Que lo único que voy a analizar en el éxito en un periodo de tiempo que yo diría de tal fecha y tal fecha es el precio del arroz Flor Huila. Puede ser que durante ese tiempo variaron otras cosas y cambiaron, etc. Pero si me pongo a ver todas al mismo tiempo no voy a ver cómo el efecto del arroz Flor Huila afecta al resto de la microeconomía que hace parte de este supermercado que es almacenes el éxito en el 80. Entonces, cuando yo diga Cetirisparius tal variable ya sé que solamente voy a analizar esta primera variable y cómo afecta a las demás. Entonces, yo digo Cetirisparius al arroz Flor Huila al cabo de 80 ese precio en particular cuando varía cómo me afectó el resto de variables ahí en el almacén. ¿Sí quedó claro estos dos conceptos jóvenes? Juan Luis Alejandro Suárez Buenas noches Juan Luis Buenas noches Profe Juan Luis ¿Quedó claro lo que expliqué? Luis Alejandro Sí señor ¿Alguna duda con respecto en el corto y largo plazo? No entendí bien lo de Cetirisparius o algo así. ¿Cómo? No, pero a ver a ver si no es concreto Luis ¿Qué es lo que no entendiste y por qué? Luis hay que concentrarse porque te pasó lo mismo la clase pasada Luis hay que estar concentrados en lo que se dice en clase y cuando uno hace una pregunta y conoce y ha escuchado el tema uno hace una pregunta concreta Luis pero yo te sugiero que estés más concentrado en clase Luis y no después vas a tener problema para el resto del temario hay que estar metidos en la clase Luis hay que estar concentrados es en la clase no en otras cosas sino en la clase por favor Luis joven Andrés David Rodríguez Andrés ¿me escuchas? Sí profe sí señor Andrés ¿alguna duda con el corto y largo plazo? No no señor profe Perfecto ¿y con el tema de Cetirisparius? Claro profe Perfecto Ok Andrés entonces sigamos jóvenes y continuemos yo perdóname que insista hoy porque es que la pasada me sucedió lo mismo les pido el favor que entren a clase y se concentren en la clase porque el hecho que yo me devuelva y pregunte es porque su profe tiene el hábito de preocuparse que todos entiendan pero en eso deben entender que cuando las personas están por fuera de la clase metidos aquí en la plataforma pero haciendo otras actividades es muy difícil yo les pido el favor que se concentren en la clase vamos con lo que es la curva de demanda ¿qué es eso de la curva o función de demanda? ya complementando lo que ustedes habían dicho la microeconomía y la economía general tienen muchas herramientas para hacer análisis para hacer estudios uno de ellos es el plano cartesiano un plano cartesiano ¿de dónde viene? me voy un poquito con sus matemáticas yo sé que ustedes vieron eso pero lo vamos a repasar entonces digamos que tenemos un plano cartesiano original un plano cartesiano original tiene básicamente cuatro espacios y en nuestros planos cartesianos originalmente el origen está acá y siempre el origen vale cero siempre donde se cortan todos ahí el origen vale cero toda variable vale cero normalmente de cero hacia arriba en el eje vertical el valor es positivo de el origen hacia la derecha por el eje horizontal el valor es positivo sin embargo del origen hacia abajo del eje vertical el valor es negativo y del origen hacia la izquierda del eje horizontal es negativo si se dan cuenta de los cuatro planos existentes el único que tiene todos los valores positivos es este este de acá por eso la economía y la microeconomía utiliza este plano cartesiano de este lado es decir aquí lo trasladamos como herramienta analítica hacia este lado y observándonos de una se determina que eso nos permite cualquier situación en la cual descartemos de hecho usted me diga profe me gané menos 100 dólares no 100 dólares no existen profe tengo menos 10 kilos de arroz no eso no existe pero en el eje vertical siendo positivo y en el eje horizontal siendo positivo si se puede trabajar cualquier análisis de tipo microeconómico donde el origen valga cero entonces por eso la microeconomía utiliza el plano cartesiano donde los valores son positivos positivos normalmente usualmente históricamente desde la época de F. Marshall el eje vertical se utiliza para el precio el eje vertical dentro de la demanda se coloca la variable precio y en el eje horizontal se coloca la variable cantidad entonces eso es lo que determina en un plano cartesiano la generación de una función o línea de demanda quiere decir que todas las posibilidades desde el eje vertical y el eje horizontal todas las posibilidades se pueden formar o generan lo que se denomina una función de demanda una función de demanda por ejemplo si aquí tenemos un precio lo vamos a poner a este valor P0 espero que lo estén haciendo ahí en su cuaderno en sus elementos de apunte y lo vamos a proyectar hacia la función de demanda cuando el precio desde el eje vertical toca la función de demanda genera lo que se denomina un punto A ya van a ver lo importante que es eso para saber a cuánta cantidad equivale desde la demanda a este precio cojo la función de demanda y la proyecto en puntos suspensivos no en puntos continuos ya van a ver por qué también la proyecto hacia el eje horizontal hasta que lo corte y donde lo corta será la cantidad 0 es decir un precio sub 0 genera una cantidad sub 0 pero digamos que pasa un tiempo digamos que pasa un mes un mes y después de un mes se genera un precio sub 1 lo mismo para saber sobre la demanda cuánto es yo proyecto en puntos suspensivos el precio hacia la función de demanda y ahí donde la toca será lo que denominamos el punto B y para saber cuánta cantidad se demanda por ese precio con puntos suspensivos se proyecta hacia la cantidad y claro será Q sub 1 entonces Q sub 1 tiene una relación con P sub 1 todos estos puntos intermedios que no los puedo hacer porque si no pues imagínese una gráfica así sería ilegible todos estos puntos intermedios entre P sub 0 y P sub 1 si yo proyectara la unión de esos y pasar una línea por esos puntos me genera la función de demanda dicho de otra manera la función de demanda en microeconomía se genera por la interrelación entre el precio y la cantidad vuelvo y repito según utilizando este plano cartesiano la función de demanda surge por la interacción entre un precio y una cantidad pero ¿qué cambia primero? eso es como ¿qué es primero? la gallina o el huevo ¿el precio o la cantidad? para eso me voy a lo que ustedes vieron en matemáticas como función esta es una función lineal de primer grado tenemos que cantidad es igual a F de P vamos a colocar lo mejor con unos colores diferentes para que sea mejor la cantidad está en función del precio dicho de otra manera a nivel funcional eso significa que las variaciones en el precio generan variaciones en la cantidad que las variaciones en el precio generan variaciones en la cantidad eso es la relación microeconómica que establece matemáticamente la creación de esta línea ¿cómo se observa matemáticamente? en un plano cartesiano donde en el eje vertical están los precios y en el eje horizontal las cantidades su interacción me genera una función que se llama D de demanda y que son las diferentes posibilidades entre los precios y las cantidades y al unir esos punticos y trazar una línea me genera la función de demanda ¿por qué las proyecciones del precio y las cantidades se deben hacer en puntos suspensivos y no puntos continuos? porque si lo hacen en puntos continuos estaríamos hablando de otra función no de una proyección sino de otra función entonces siempre que ustedes proyecten P hacia la cantidad lo hacen con puntos suspensivos a ver ¿qué más dice acá? el número de unidades y un bien final a un precio determinado en una hora determinada en un sitio virtual o físico efectivamente una función de demanda surge en un mercado en una hora determinada en un sitio virtual o físico hoy en día tal vez antes la microeconomía lo contemplaba tanto el tema de la virtualidad pero hoy en día sí lo contempla y es muy importante además entonces en ese orden de ideas es muy importante observar este tema tan determinante y es que la función de demanda surge por la relación Q igual a F de P que me dice que cada vez que varía el precio me afecta o me genera una nueva cantidad de demanda el ejemplo lo hice ¿por qué siempre partimos de un punto A? porque siempre que analicemos algo jóvenes siempre que yo les pida una gráfica yo voy a analizar cómo empieza todo en un punto A empezó acá en el punto A ya de ahí para adelante yo veo qué pasó y yo lo que veo es que cuando aumentaron los precios fíjense ustedes cuando pasó del punto A al punto B cuando pasó del punto A al punto B disminuyeron las cantidades miremos veamos que aumentaron los precios de P sub 0 todo esto aumentó el precio todo esto aumentó el precio ¿cuánto disminuyó la cantidad? pues la cantidad disminuyó la diferencia entre Q sub 0 y Q sub 0 lo podemos poseer de otra manera ustedes saben que variación se escribe con la signo o letra griega delta que es un triangulito delta de P es igual a qué delta de P es igual al paso de P sub 0 hacia P sub 1 en nuestro ejemplo ¿no? ¿y qué es delta de Q? bueno la variación de Q se da en función de el paso de Q sub 0 a Q sub ¿qué empezó de primeras? ¿dónde empezó el movimiento del mercado? empezó con la variación de P ¿por qué? porque Q igual a F de P eso es jóvenes nuestra demanda esta es la relación que se genera ¿quedó claro o hay alguna pregunta en particular? ¿quedó claro jóvenes o hay alguna pregunta? a ver Juan Camilo Zahogal buenas noches buenas noches profe Juan Camilo ¿quedó claro lo de la demanda? sí profe desde la ¿cómo? desde la vez pasada que nos explicó por que eran por donde se empezaba por está claro todo bueno o sea que no hay problema Juan sí no por el momento no bueno listo ok entonces ahora continuemos Juan vamos a ver dice gráfica número 1 y la gráfica número efectivamente vemos esto vemos la función de demanda que es esta no está recta no importa es una así funcionan los mercados este punto lo vamos a llamar punto A y este punto lo vamos a llamar punto B Juan Camilo ¿me estás escuchando? sí profe Juan Camilo en ese punto A ¿te llama la atención lo que está pasando? pues no mucho se entiende ya como de que es cuando los precios son elevados y no se está vendiendo ningún producto exactamente aquí está el precio máximo el precio máximo ¿cierto? sí señor y la cantidad es igual a cero ¿listo? y aquí al revés entonces aquí será el punto B será Q máximo Q máximo y vemos que el P es igual a cero el precio es igual a cero ¿tú podrías Juan Camilo explicarme algún ejemplo de una situación que maneje el mercado de esta naturaleza? por ejemplo en el punto A que es donde la función de demanda corta el eje vertical cuando la empresa está en bancarrota o no se me ocurre nada más solo como cuando ya está en bancarrota ya pueden estar los precios al máximo o cuando también está empezando cuando no se hizo un buen estudio de precios y empieza demasiado alto el producto no se vende ningún producto entonces toca empezar a bajar el precio bueno pero fíjate que ahí no hay producción ni siquiera si te das cuenta no se está produciendo aún nada entonces aquí Juan Camilo vemos una situación de una empresa antes de sacar producto al mercado es decir es un primer cálculo que la oficina que el área de producción saca de un precio donde no se ha producido absolutamente nada es como el despegue no ha consultado el área de marketing no ha consultado los mercados no ha consultado otros indicadores hay como tres maneras de fijar precios no producción saca precio con el cual puede sacar ese producto puede ser ese punto inicialmente y el punto B Juan Camilo cuando se va a lanzar el producto y uno quiere que el producto tenga como como que empieza a coger reputación el producto entonces se regala o también para eventos como una movida estratégica se regalan los productos para que la gente empiece a consumirlos ya después masivamente exactamente eso es una estrategia de posicionamiento de marca se dice es decir saca un producto al mercado y no se cobra ningún precio muy bien bueno a ver preguntémosle aquí Angie ¿me escuchas? Angie Vanessa Angie Vanessa Solano si señor Angie ¿te le mides aquí a la traducción en inglés? si si señor economics tradition economía tradicional tradiciones de la economía tradiciones de la economía exacto dice put quantity on horizontal axis pon la cantidad en el plano horizontal entonces eso es lo que estamos haciendo es decir siempre que vayamos a hacer o colocar las cantidades Angie van en el eje horizontal perfecto price on vertical axis price on vertical el precio en el plano vertical perfecto entonces eso es la tradición ¿cierto Angie? sigamos aquí con lo que dice es typically demand curve or slope down typically demand curve or slope down slope down tú explicabas que era como la cresta como la curva que coge la pendiente la pendiente entonces dice como típica curva de demanda cuando la pendiente va hacia abajo exacto o sea de izquierda a derecha ¿no? si señor bueno perfecto y eso nos genera la ley de demanda ¿y qué es la ley de demanda Angie si tú sabes? no no señor bueno la ley de demanda Angie gracias por ayudarme la ley de demanda es esta tenemos dos posibilidades es lo que se referencia a el comportamiento de lo que llamaremos bienes normales la ley de demanda me explica el comportamiento de lo que conoceremos como los bienes normales entonces cuando yo hablo de bienes normales o servicios normales o insumos normales quiere decir que son bienes insumos servicios que actúan de acuerdo a esto que voy a decir que normalmente actúan de esta manera si suben los precios aún disminuye la cantidad demandada estamos hablando desde el punto de vista del cliente no se les olvide el demandante y si bajan los precios aumenta la cantidad demandada eso es lo que normalmente haría cualquier persona en un mercado los bienes que actúan de esta manera se denominan bienes normales que actúan bajo esta relación inversa sube el precio disminuye la cantidad baja el precio aumenta la cantidad no se nos olviden que estamos en Q igual a FEP o sea primero varía el precio 7 disparios y después varía la cantidad bueno muy bien vamos bien entonces la ley de demanda que me dice efectivamente que si los precios de un bien insumo disminuye la cantidad normalmente aumenta se llama bienes normales y viceversa 7 disparios el precio de este bien si los precios aumentan por supuesto que la cantidad normalmente disminuye y veámoslo en este gráfico este gráfico no lo explica entonces a ver yo le pregunto a alguien más joven juan caminos abogado me escucha si profe juan caminos será que este gráfico explica la ley de demanda si señor a ver yo te explico por ejemplo este punto hacia el punto b que es lo que pasa juan caminos aumentan los precios y disminuyen las cantidades el set y disparios cierto si señor aumentan los precios y al subir los precios es lo que provoca al subir los precios miremos estaba aquí inicialmente el precio ahora disminuyen las cantidades cierto si señor el aumento de los precios es esto y la disminución de la cantidad es esto tu mismo juan camino y el paso de A hacia C que me provoca disminuyen los precios y aumentan las cantidades bueno te pregunto estamos hablando entonces de un bien normal que cumple la ley de demanda si señor bueno perfecto listo eso es bueno si es así continuemos entonces un ejemplo sería precisamente en la práctica el caso de un chocolate bar un productor y en el mercado se pasa esto cuando suban los precios la gente demanda menos pero cuando bajen los precios set y disparios del chocolate bar aumenta la cantidad demandada entonces aquí diríamos variación del precio hacia arriba set y disparios del chocolate bar disminuye la cantidad demandada del chocolate de las barras del chocolate caída de las barras del chocolate siete disparios produce un aumento de la cantidad demandada del chocolate y aquí lo vemos efectivamente donde aquí tenemos un precio sub cero que es de dos unidades monetarias y el precio disminuye de dos a uno y al caer a uno la gente lo que hace efectivamente es demandar más barras de chocolate pasando de un punto A sobre la curva de demanda a un punto B yo creo que esto está más que entendido alguna duda al respecto jóvenes pregúnteme porque después van a estar diciendo que no entendieron pregúnteme jóvenes joven Luis Alejandro Suárez ¿entendió? Sí señor ¿alguna duda Luis Alejandro? Ahora sin ninguna ¿qué dice la ley de demanda Luis Alejandro? La ley de demanda dice que cuando el precio sube la cantidad de demanda baja y cuando el precio disminuye la cantidad de demanda aumenta Muy bien Luis Bueno lo que me está diciendo Luis también te puede explicar a través de las variaciones de delta de Y y delta sub X que ya lo vimos que en el caso nuestro delta de Y es delta de P y que en el caso nuestro delta de X es delta de Q y que por definición la pendiente está dada por delta de Y sobre delta de X que en la práctica sería espero que lo estén anotando P2 menos P1 sobre Q2 menos Q2 esta pendiente cuando se trata en la ley de demanda normal siempre da un valor negativo ya Andrés ya te respondo siempre da un valor negativo ¿por qué? porque explica la relación inversa entre precio y demanda para el demandante o en función del demandante o de acuerdo al comportamiento del demandante Andrés David creo que tienes una pregunta profe pero o sea eso quiere decir que no siempre que el precio aumenta la cantidad va a disminuir o sea con todos los productos le pongo ese ejemplo de lo que estamos viviendo digamos con el tema de la pandemia el tema de los tapabocas apenas empezó el tema de la pandemia pues el precio aumentó pero la demanda por el contrario creció mucho Sí en eso Andrés la microeconomía contempla esa posibilidad y habla de la de la capacidad de explicar eso en función de lo que denominamos como bienes superiores y en los cuales al aumentar los precios la gente demanda más esos productos pero normalmente no digamos que esos son excepciones por casos excepcionales también vemos por ejemplo el caso Andrés de los artículos que están de moda entonces hay personas que por la marca que por el producto que por el esnovismo ya vamos a ver qué es eso prefieren comprar lo que está de moda o la marca que los hace tener un estatus social así no les alcanza ni para la rienda date cuenta tú entonces esos bienes no son bienes normales lo que normalmente pasa es lo que yo estoy explicando pero ya vamos a llegar allá bueno Andrés vale vale muy bien bueno después de esa pregunta Andrés si hay dudas con respecto a lo que expliqué por favor hay un video de YouTube muy bueno que se llama la curva de demanda lo pueden observar este es un texto buenísimo de una página que se llama un profesor que es la ley de oferta y la ley de demanda aparece la ley de demanda fuera de eso tiene su propio video el banco y la república que para mí de pronto es la fuente número uno en temas económicos tiene su propia definición si no alcanzan con eso por supuesto pueden ver otro video entonces si hay alguna duda no es sino que o escuchen la clase o que vean esas dos web webgrafías o dos textos no hay disculpas y yo creo que ya quedamos claros y esto fue lo que vimos con el tema de los mercados y no estoy mal esto fue lo que vimos en clase y ustedes hicieron un taller sobre esto Angie estoy en lo cierto sí señor hasta ahí vamos cierto Angie bueno yo me tomé el palo para repetir y para explicar cosas que no me vuelvan a comentar que el profe no entiende yo repito pero me preguntan porque ya nos vamos para otro tema y como siempre no vamos a dejar las clases sin mejorar nuestro aspecto personal por lo menos la parte reflexiva y les traje un señor que es Nelson Mandela ¿alguno de ustedes ha escuchado de Nelson Mandela? sí Juanes ¿existió Nelson Mandela? sí señor ah bueno yo ya me estaba preocupando ¿qué saben de Nelson Mandela? que luchó por los derechos de las personas afroamericanas sí señora ¿algo más Angie? eso es como lo que sí la verdad Angie Juanes este hombre realmente marcó un mito para los derechos de los hombres y mujeres africanas Sudáfrica es un país que cae en el sur de África y yo diría que es el país más grande más fuerte y más conocido del mundo africano su potencialidad pasa no solamente por la riqueza que tiene materiales teniendo teniendo las empresas más grandes de producción y estación de oro sino que adicionalmente este país digamos que marcó un mitón después de la segunda guerra mundial y fue crear una constitución ustedes saben que la constitución es la ley de leyes de un país de lo más odioso que he conocido yo en mi vida y es que hay una constitución donde se decía cuáles eran los derechos de los blancos y los negros eso me parece aberrante y la llamaron el upper head y este hombre recién salido casi estudiante de abogado ya a finales de los 40 empezó a luchar y casi durante una década en esas luchas para hacerle demostrar que estaban equivocados inclusive al mundo entero de lo que estaba pasando en Sudáfrica en 1962 fue detenido y tuvo que pagar una pena de 27 años simplemente por decir que no estaba de acuerdo con eso claro esto llamó la atención de absolutamente todo el mundo de que alguien que no solamente tenía razón en un hecho tan aberrante le hubieran dado 27 años de cárcel recién salido por supuesto ustedes se podrán imaginar lo que fue para este hombre llegar de 27 años otra vez a la libertad a principios de los 90 y pues bueno tres años después fue elegido como presidente estuvo hasta el año 99 fue premio Nobel de la Paz y también ganó el premio equivalente en Rusia este señor tuvo todos los reconocimientos del caso porque la lucha de él fue frontal y fue muy duro muy duro y dice algo que me parece muy interesante con respecto a lo que estamos haciendo como ejercicio la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo es decir una persona educada no tiene sin igual con una persona que no está educada pero ojo con lo que les voy a decir una persona educada que no lee en un momento determinado no tiene ninguna diferencia una persona analfabeta porque cuando uno deje de leer de instruirse se está trazando se está relegando educar es también prepararse leer bueno jóvenes después de esa reflexión continuemos y vamos a ver ahora algo muy importante para eso denme un segundo voy a parar acá y voy a generar un slash libre para hacer dibujos después de esto que voy a explicar vamos a dejarla acá para que podamos hacer nuestros gráficos y yo intento explicar esto jóvenes ya dijimos que setiris parius por eso me tomé el tiempo de volver a explicar todo setiris parius q f de p es decir los cambios en el precio de un bien me afectan su cantidad perfecto pero esos cambios se ven sobre la curva de demanda es decir si yo hago su gráfica como ustedes están viendo precio cantidad los cambios cuando pasa esos setiris parius de precio se dan sobre la curva es decir aquí hay un precio genera aquí una cantidad aquí hay otro precio genera otra cantidad cantidad pero sobre la curva de demanda sobre que hace que la curva de demanda se desplace como dice acá que hace que se desplace y para entender este tema primero tenemos que hablar de lo que se denomina como el efecto de renta y para entender el efecto renta primero sabemos o repasemos lo que sabemos desde fundamentos de economía de qué es la renta o un ingreso en la economía qué tipos de renta o ingresos hay quién me ayuda con esa respuesta qué tipos de rentas o ingresos tiene una economía a ver Nicolás Enrique Nicolás qué tipos de rentas o ingresos existen en la economía profe no 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 sé joven juan caminos abogal qué tipo de renta o ingresos existe en una economía comisiones salarios arrendamientos exactamente tú lo leíste yo por eso lo puse en verde pero bueno exactamente es todo lo que se produce desde la economía a manera de flujos de ingresos se acuerdan que lo vimos con el flujo lo vimos con el flujo qué es lo que reciben las familias los individuos por ser dueños del capital de la tierra de la tecnología recuerda de sus hojas de vida bueno qué ingresos o renta existen ya lo dijo el compañero de ustedes salarios arrendamientos comisiones intereses Juan Camilo ¿por qué razón tú recibes unos intereses como ingresos? ¿por qué eres dueño de qué? pues de la mano de obra ¿tú cobras intereses por mano de obra? por por la plata ¿quién levantó la mano y me dijo algo? si yo soy dueño ¿de qué cobro intereses? de bancos ah pues si yo tengo si yo tengo un dinero Juan Camilo y lo presto ¿cobro? por préstamos se dan intereses por préstamos pero tú eres dueño del dinero bueno ya veremos si son los bancos o son individuos o familias pero es un ingreso de la economía ¿cierto? si tú haces una operación comercial y cobras una intermediación ¿qué cobras por la intermediación comercial? interés comisiones ¿tú cobras comisiones? si tú ofreces tu mano de obra y te contratan ¿qué te pagan como ingreso por la mano de obra? sea mano de obra calificada o no salarios si eres dueño de una bodega ¿qué cobras por cuenta de la bodega si se la presta alguien? arrendamiento y si es una persona que sus papis pues le pueden ayudar para cubrir sus ingresos ¿sus papás le dan como ingreso? una mesada una mesada entonces esto ya lo habíamos visto ¿qué sucede si se tirisparidos cuando aumenta la mesada o cuando aumentan las comisiones o cuando caen las mesadas? eso es lo que vamos a hacer a este dibujo yo voy a dar un ejemplo pero ojalá ustedes se pongan el reto de aquí en adelante y lo van a entender que cada vez que yo ponga un ejemplo ustedes pongan su ejemplo diferente no copien el de profesor porque si no después simplemente van a decir las cosas de memoria tenemos nuestro plano cartesiano y nosotros ya trabajamos las normas ISO 4217 creo que la vimos por encima que vio por encima a ver que recuerda de lo que vio de la ISO 4217 si no me acuerdo creo que son los son los códigos de la moneda que dan o sea son los códigos a nivel mundial que te dan como los tres primeros las tres letras que identifican a la moneda de cada país en otros países exactamente entonces vamos a hacer un ejemplo dada la redundancia por ejemplo USD Angie USD es el ISO 4217 de que moneda del USD del USD 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 y vamos a ver que una cantidad por ejemplo pongamos zapatos tenis Nike de Falabella en Bogotá toda Falabella en Bogotá tanto de zapatos tenis Nike de Falabella tipo running o sea para correr listo y la fecha la vamos a colocar entre pongan ejemplos diferentes los que yo ponga es 01 de febrero y entre el 15 de marzo de este año marzo listo y efectivamente tenemos una función de demanda una función de demanda que la vamos a llamar por supuesto la función de bueno primer ejemplo setiris parius las mesadas las mesadas disminuyen setiris parius las mesadas disminuyen en qué periodo entre el 1 de febrero y el 15 de marzo por cuenta por supuesto de este virus muchos papis se quedaron sin trabajo se quedaron sin ingresos y bueno disminuyen las mesadas si yo digo setiris parius las mesadas esto lo que va a provocar jóvenes es un desplazamiento de la función de demanda hacia la izquierda y esa función de demanda ya no se va a llamar de sino se va a llamar de prima fíjense que es paralela porque los precios no valen la pendiente pues la pendiente no cambia entonces estamos diciendo que en ese periodo de tiempo el precio de esos tenis que vamos a ponerle 80 dólares entre el 1 de febrero y el 15 de marzo permaneció constante es decir estaba en este punto A donde la gente compró más o menos unas 120 unidades en falabela de estos tenis pero por cuenta de la caída de las mesadas los niños los muchachos los jóvenes bueno la gente que compra tenis running ahora no va a consumir estas 120 unidades sino manteniendo el precio constante porque hay en set disparidos las mesadas ahora van a consumir 82 pares de tenis running en falabela ¿por qué se hizo el desplazamiento hacia la izquierda? porque set y disparidos desmigieron las mesadas o la renta su ingreso por eso se llama efecto renta en este caso el efecto renta fue una disminución de las rentas que hizo que las personas adquirieran menos zapatos tenis nike en falabela tipo running en todo Bogotá ¿quedó claro el efecto renta? profe qué pena yo tengo una pregunta sí cuéntame el efecto renta siempre va a ser o sea de forma como negativa o sea de disminución de cantidad perfecto hagamos el ejercicio de los dos a ver Nicolás quédate tú me estás preguntando lo siguiente corrígeme existe la posibilidad que la función de demanda no se desplace necesariamente a la izquierda sino a la derecha y no me genere un punto de prima una de prima sino una de doble prima donde el precio siga siendo el mismo o sea sería un punto C sí eso es lo que me estás preguntando Nicolás bueno entonces vamos a hacer el ejercicio de los dos ¿qué otras rentas o ingresos existen aparte de las mesadas? los salarios los salarios listo digamos que entre el primero de febrero y el 15 de marzo a unas personas en general en Bogotá porque estamos hablando del caso de Bogotá les suben los salarios listo les suben los salarios les suben el 10% por decir algo diríamos de esta manera esta situación Nicolás ojo para todo el mundo diríamos seti disparibus los salarios en Bogotá seti disparibus los salarios en Bogotá tú mismo Nicolás los precios de los tenis cambiaría al decir yo seti disparibus los salarios en Bogotá no profe el precio de los tenis no no cambió fue que Nicolás la cantidad de tenis que se adquiere los salarios te acuerdas seti disparibus los salarios si ves y seti disparibus los salarios en Bogotá fíjate lo que eso produce Nicolás ya no va a ser un punto A porque como el precio permanece constante tú mismo lo dijiste seti disparibus los salarios ahora va a ser un punto C y en ese punto C fíjate que al desplazarse hacia la derecha ya la gente no va a consumir no va a comprar 120 sino va a comprar 138 pares es decir aumenta el número de la cantidad de tenis y permanece constante el precio de los tenis ¿por qué? porque estamos hablando de un caso de desplazamiento de la banda seti disparibus los precios de los tenis tipo running en Falavela no sé si con eso quedó claro Nicolás sí profe más que claro bueno perfecto listo después de ese ejemplo que nos dio Nicolás jóvenes ya entendimos lo que se llama el efecto renta y nos dimos cuenta que el efecto renta puede ser negativo o positivo si disminuyen la renta los ingresos por cuenta de comisiones se desplaza hacia la izquierda seti disparibus quiere decir que los precios permanecen constantes los precios permanecen constantes si aumentan las rentas o ingresos los salarios los comisiones los interes etcétera la función de demanda como en el ejemplo que dio Nicolás se desplaza hacia la derecha y eso hace que normalmente la gente adquiera más demanda más de ese producto entonces cuando caen las rentas disminuye la cantidad demanda la cantidad cuando aumenta aumenta la cantidad demanda seti disparibus quiere decir que los precios permanecen constantes no se les olvide eso jóvenes bueno joven juan comidos abogal quedó claro si señor perfecto joven luis alejandro suárez quedó claro si señor bueno perfecto listo entonces si es así chuliao esa parte de la renta entonces el efecto de renta entendido ya ustedes me dijeron profe yo ya entendí eso no hay ningún problema por favor continúe con el efecto del bien complementario entonces efecto renta chuliao listo que sigue después del efecto renta antes de ver el efecto renta lo que acabamos de hacer el ejercicio con ustedes incluyendo el ejemplo de joven nicolas es en estas gráficas ejemplarizado en este caso recuerden ustedes la mesada las mesadas cayeron recuerda y al caer las mesadas la curva de demanda se desplazó hacia la izquierda seti disparius las mesadas es decir quiere decir que de una otra manera los precios permanecieron constantes que varió la mesada este es el caso de los salarios salarios en inglés se escribe wash y por eso siempre uno encuentra la variable con doble o aquí las rentas o ingresos se incrementan por cuenta de los salarios eso genera un punto a hacia un punto b donde ya no consume 500 unidades sino 600 unidades y el precio permanece constante por eso yo dije seti disparius los salarios en bogotá por eso aquí fue seti disparius las mesadas eso fue y eso me provocó una caída de la disminución aquí un aumento en la cantidad demandada con los pesos siempre constantes listo entonces sigamos ahora vamos a ver el efecto sustitución pero para ver el efecto sustitución primero tengo que tener claro qué es un bien qué es un insumo qué es un servicio sustituto qué entienden ustedes por un bien un insumo un servicio sustituto André Felipe Mejía para ti qué es un insumo un bien un servicio sustituto Profe pienso que un servicio sustituto o un bien sustituto es aquel que reemplaza ya sea de pues por formar momentánea por si decirlo al bien principal perfecto perfecto eso es lo que acaba André Felipe es verdad es capaz de reemplazar total o parcialmente un bien principal o un bien un bien de estudio si lo podemos decir o el bien clave que lo vamos a llamar el bien principal para que queden los términos de André Felipe André Felipe eso quiere decir que lo que vamos a analizar aquí hay que hacer dos gráficas y por qué dos gráficas una del bien principal que tú dices y otra del bien sustituto las dos al mismo tiempo y set iris parius lo que va a cambiar es el precio del bien sustituto mientras que el bien principal permanece el precio constante hagámoslo a ver André Felipe yo espero que ustedes en sus sitios de trabajo estén haciendo un ejemplo diferente al mío piensen en un bien sustituto yo le voy a preguntar mientras que voy dibujando le voy a preguntar a cada quien qué bien sustituto qué bienes escogió a ver Andrés David qué bien principal y qué bien sustituto escogiste Andrés David Rodríguez sí profe pues voy a escoger el azúcar y la panela bueno en eso hay que explicar si es azúcar refinada o es azúcar por ejemplo panela o no refinada no qué tipo de azúcar azúcar refinada y panela azúcar refinada y panela perfecto listo cuál es el bien principal ahí el azúcar refinada listo perfecto yo pues lo pongo con P Brian qué bien principal y qué bien sustituto escogiste gin diesel y gin industrial gin gin ¿cuál es el principal? el gin diesel el diesel listo y el sustituto el industrial el industrial listo vale Juan Camilo qué escogiste Chocorrambo y Chocoso Chocorrambo y Chocoso fíjate que y es un buen ejemplo Juan Camilo sustituto pueden ser dentro de la misma marca y vamos a ver que inclusive a veces los empresarios dentro de la propia marca generan esas competencias por temas de inventario o por posicionamiento de marca muy bien Angie ¿cuál escogiste? Profe Coca-Cola y Pepsi Coca-Cola y Pepsi bueno ¿cuál es el principal y cuál es el sustituto? el principal es Coca-Cola y el sustituto es Pepsi listo Nicolás ¿qué escogiste? Profe carros Mercedes y carros Volkswagen el principal es Mercedes bueno yo te sugiero que hables de la gama dentro del mismo Mercedes por cilindraje es decir estamos hablando de un carro 180 200 ¿listo? vale bueno André Felipe ¿qué escogiste? ¿principal cuál? Profe escogí motos de cilindraje 225 de Yamaha y de Kawasaki o sea del mismo cilindraje pero ¿cuál es el principal la de Yamaha o Kawasaki? Yamaha Yamaha es la principal y Kawasaki es el sustituto listo perfecto Luis Alejandro ¿qué escogiste? como bien principal Colombina digo Bum 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 y sustituto Colombina ¿Colombina qué marca? las colombinitas las que son más chiquitas las que no tienen chicle ah entonces Colombina sin chicle listo bueno ya escogimos cada quien yo voy a poner mi propio ejemplo yo escogí primero ISO 47 el euro voy a escoger mi bien principal voy a escoger pan bimbo tajado integral pan bimbo tajado integral Bogotá Bogotá y la fecha que voy a analizar esto va a ser entre el 10 de febrero y el 10 de abril 10 de abril ustedes ya en sus ejemplos ponen lo que quieran ojalá diferente al profe ya cada quien tiene sus ejemplos 10 de abril aquí el origen 0 aquí el origen 0 y del pan bimbo tajado integral Bogotá es en todo Bogotá el sustituto van a ser arepas de maíz arepas maíz arepas maíz marca Don Juan Don Juan lo mismo Bogotá aquí es muy importante el enunciado joven así como en el efecto renta aquí voy a decir y eso si ustedes lo manejan de acuerdo a lo que hicieron como ejemplo el movimiento parte desde el bien sustituto todo la dinámica el mercado empieza por el bien sustituto entonces yo voy a decir Cetiris Paribus voy a colocar Cetiris Paribus el precio Cetiris Paribus el precio Cetiris Paribus el precio del bien sustituto del bien precio del bien sustituto lo que va a variar inicialmente es el precio del bien sustituto lo que estoy diciendo entonces digamos que tengo una función de demanda de mi bien sustituto de esta manera lo primero que tengo que decir es que es un bien de tipo normal ya saben ustedes por qué ustedes verán si lo colocan como bien normal o no y tiene su función de demanda que esté miren lo que va a pasar jóvenes tenemos esta situación porque dijimos Cetiris Paribus el precio del bien sustituto o sea lo que tiene que variar inicialmente es ese es ese precio que un paquete de pan tajado de digo de perdónenme un paquete de arepas don juaco de maíz valían inicialmente o sea el 10 de febrero valían un euro lo proyecto hacia mi función de demanda y tengo ahí un punto A tengo el punto A y si yo proyecto ese punto A hacia el eje horizontal si yo lo proyecto hacia el eje horizontal me dice cuántas cantidades de unidades de arepas de maíz don juaco tiene que ver con eso vamos a decir que fueron 200 unidades 200 unidades como dije Cetiris Paribus el precio del bien sustituto en este caso de arepas de maíz don juaco el precio se incrementa y ahora vale 1,7 euros para saber eso de la función de demanda cuánto es eso lo proyecto me da un punto B y para saber cuánta cantidad demandada cojo la función de demanda y la producto hacia abajo con puntos suspensivos no con puntos continuos y me da efectivamente que eso me genera 160 unidades entonces entre el 10 de febrero y el 10 de abril lo primero que vamos a decir es que Cetiris Paribus el precio de arepas don juaco de maíz subió de 1 euro a 1.7 y eso me produjo una reducción de demanda porque estamos en demanda de 200 a 160 unidades hasta ahí está claro jóvenes sí señor pero qué pasó eso en el producto principal o original dije Cetiris Paribus que voy a dar eso entonces vamos a ver qué pasa con el bien original cuál es el bien original es pan bimbo tajado integral en Bogotá listo tengo mi función de demanda de ese bien la voy a llamar de prima para que no se confunda con otra demanda como lo que varía es ese precio seguramente hombre el precio del bien original o principal no va a cambiar varía es el precio de la arepa si subo el precio de la arepa será que se demanda más o menos cantidad de pan integral pues yo creería jóvenes que se genera un desplazamiento con la misma pendiente de la demanda que haría una función de demanda de doble prima que como lo que varió fue el precio del bien sustituto el bien original tiene su precio constante vamos a decir que esto es 1,9 euros 1,9 y que si originalmente el 10 de febrero antes de que pasara eso orientamos esto hacia la cantidad se consumían más o menos unas 130 unidades al 10 de abril el hecho de que el sustituto subió su precio me generó un nuevo punto B sobre la nueva función de demanda que es de doble prima y al proyectarla sobre el eje horizontal efectivamente me generó que ahora la gente demanda 100 unidades de pan integral bimbo integral en Bogotá tajado ¿por qué? porque el precio del bien sustituto vario fíjense que el efecto sustitución es ese Cetiris parius cambia el precio del bien sustituto y en este caso en este ejemplo favorece la demanda del bien principal pero como en el caso que me preguntó Nicolás puede pasar al revés y al revés sería que en cambio de subir el precio del bien sustituto disminuya el precio del bien sustituto o sea sea más barata las arepas y en ese caso la gente diría así permanezca el precio de ese pan tan rico bimbo tajado constante yo voy a comprar más arepas y desplazaría la curva de manda del pan bimbo integral hacia la izquierda o sea sería lo contrario jóvenes ¿quedó claro por qué se hace con un bien sustituto dos gráficas? fíjense que el bien original lo principal el precio permaneció constante ¿quedó claro profe yo me confundí ¿en qué se confundió joven Nicolás? o sea ¿cómo el bien sustituto ayuda a que el bien principal aumente en sus cantidades de venta con el precio constante? vamos a hacerlo con el ejercicio que tú propusiste ¿cuál fue el bien principal joven Nicolás que escogió? Mercedes 180 bueno el bien principal ¿y el sustituto? el Mercedes 160C 160C dentro de la misma dentro de la misma marca sí perfecto ya les voy a explicar esas estrategias porque se hacen a veces pero bueno después explicamos la estrategia primero expliquemos la dinámica microeconómica digamos que el 180C está valiendo ni siquiera lo anotas bueno no sé cuánto lo pusiste de valor ahí el bien original ¿cuánto está valiendo? el principal sí el principal yo puse que valía 120 mil dólares 120 mil dólares perfecto listo entre el 10 de febrero y el 10 de abril varió el precio del bien sustituto que es el 160 ¿cierto Nicolás? sí señor listo ¿el precio subió o bajó? el precio subió subió entonces en tu caso por favor mide la gráfica que tengo acá el pasar en el bien sustituto del bien del punto A al punto B implicó una subida de precio pensando ojo lo que te voy a decir que estos Mercedes actúan con una función normal que eso implica una relación inversa precio-cantidad que al subir el precio del Mercedes fíjate al subirlo aumentó o disminuyó la cantidad demandada por ese Mercedes disminuyó disminuyó ¿cierto? perfecto sin embargo dijimos el bien sustituto o sea el Mercedes 160 ¿qué pasó simultáneamente con el con el bien principal? te pregunto ¿ese bien durante ese tiempo cambió los precios? no estuvo constante estuvo constante ¿cierto? ¿y qué precio le diste? le puse 130 mil dólares 130 mil dólares entonces fíjate que al subir el precio del competidor pues con mayor razón la gente dice hombre ¿para qué me compro un carro que subió el precio y es de menor gama de menor calidad el motor de menor capacidad el motor y lo más cercano a ser sustituto del 160 pues es el 180 yo lo que voy a hacer dice la gente es que voy a aumentar mi consumo voy a aprovechar que los precios permanecieron constantes del 180 pero voy a generar una nueva función de demanda es generar de un punto A punto B con una nueva función de demanda que ahora se llama D doble prima antes demandaban ¿cuántos demandaban originalmente los Mercedes de 180? yo puse 45 ¿45? entonces fíjate que los 180 se van a fornecer por esas subidas del competidor del sustituto y ahora consumen cuántos? 80 80 exactamente entonces ya te cuenta Nicolás que todo empezó porque dijiste set y disparos el precio de los Mercedes 160 siendo el Mercedes 160 el bien sustituto del Mercedes 180 ok es como una estrategia de venta ¿cierto? ya vamos a hablar de eso primero veamos lo microeconómico ¿te quedó claro lo microeconómico? sí, sí señor pasemos a lo empresarial Nicolás esto sucede muchas veces lo hacen las marcas Nicolás jóvenes por ejemplo imagínate que tienes un sobre inventario a nivel mundial de 180 entonces a veces se sacrifican ciertas gamas para volver a posicionar sabiendo que la gente tiende a sustituir el 180 con el 160 diverso es una manera como de impulsar esa venta del 180 sin bajar precios es subiéndole el precio al bien sustituto y con eso evitas acumulación de inventarios y reposicionas inclusive es una manera de relanzar también un producto Nicolás es para hacerlo más visible no sé si me entiendes lo que acabo de decir Nicolás sí profe sí, sí señor sí te entiendo ¿quedó claro? sí, sí señor entonces no hay problema listo entonces sigamos con esta relación Luis Alejandro Suárez joven Luis ¿qué pasó? profesor una pregunta lo que hiciste reposicionarlo en el mercado sí lo que pasa es que hay veces Luis que eso pasa como todo en la vida ¿sí? tú de pronto llevas mucho tiempo ya con el 180 del mercado el 180 lleva como unos 40 años en el mercado imagínate y entonces así sea muy bueno ya tenía muy buenos resultados pues cada vez que pasa el tiempo entra nuevos productos que pueden competir con otras marcas de ese producto entonces uno lo que hace es hombre ese 180 sigue siendo muy bueno es como si dijeras voy a volverlo a lanzar dos veces y utilizas todas las estrategias sabías y probar entonces seguramente utilizas información ubicas tu target y entre todas las estrategias dices voy a reposicionar voy a apalancarme de acuerdo de acuerdo a un producto que dentro de lo que yo entiendo es el sustituto de ese mismo producto pero ojo esto pasa cuando cuando son productos de la misma marca y tú puedes manejar eso Luis porque si son productos de otra marca pues ¿cómo manejas eso? fue que Nicolás me puso dos productos sustitutos entre sí pero de la misma marca entonces tú dentro de la empresa puedes manejar esa estrategia pero si son de marcas diferentes pues no lo puedes hacer Luis ¿te quedó claro? sí señor o sea ¿qué me he entendido? bueno entonces sigamos Luis bueno ya chuleado el efecto de sustitución chuleado entonces ahora ¿qué más Juan Andrés David Rodríguez cuénteme Andrés ese ese estudio o sea el bien sustituto y bien principal pueden variar depende del lugar que se esté analizando? sí esa es una buena pregunta Andrés mira prueba lo que tú acabas de decir son las canastas básicas si tú te das cuenta las canastas básicas son los productos que más se consumen en las familias en un periodo de tiempo en una ciudad en un país date cuenta que una canasta básica entre ciudades de un mismo país puede ser diferente es decir el mercado básico que se hace en Cartagena no es el mismo que se hace en Bogotá y te lo puedo asegurar y más todavía el mercado que se hace hoy en Bogotá no es el mismo que se hacía en el 2010 entonces muchas veces el contexto cultural el contexto histórico modifica efectivamente esas preferencias del cliente ¿de acuerdo? sí profe de acuerdo pues a mí me surgió la duda por el ejemplo que usted dio con el pan y la arepa porque pues yo me pongo a pensarte que de pronto el tema del bien sustituto como usted lo dice que lo analizó desde Bogotá digamos si uno se va para Antioquia yo creo que el bien principal sería la arepa claro perfecto ese es el mejor lo que tú me estás diciendo es el mejor perfecto aquí es el pan versus la arepa allá es el pan allá es la arepa versus el pan o la arepa versus otra arepa con eso te digo todo muy bien muy bien Andrés buen ejemplo es antes de seguir con los otros desplazamientos una última reflexión del día que hoy estuvo bien movido en eso si te caes por tus problemas jóvenes hay que levantarse por sus sueños si se caen por sus problemas jóvenes siempre debe tener uno un sueño en su vida siempre uno siempre tiene un norte bien que mal ese sueño siempre lo impulsa a uno cuando uno ya se está raspando las rodillas está diciendo no, no pero el sueño ese que yo tengo no olvídese yo dedico mucho tiempo a esto y esto es lo que yo quiero en mi vida yo me levanto bueno después de esa reflexión sigamos ¿qué más desplaza la demanda? los gustos de los consumidores o consumidoras los gustos pero es que los gustos hoy en día tienen muchas fuentes la primera de ellas indudablemente hoy en día son las redes sociales eso sí chulemosle primero porque ustedes sobre todo por su edad son personas que posiblemente observan su celular más veces al día más que les doy un tip al respecto los médicos estaban observando y ustedes sabían que su cabeza pesa entre 15 y 20 kilos fácilmente y el hecho de mantenerse tanto tiempo agachado se está generando un daño que ninguna otra generación se habrá generado y es el daño y los músculos del cuello sin hablar de que los ojos se resecan pero bueno las redes sociales tienen un altísimo pero altísimo impacto digamos asociado con respecto a lo que son sus gustos es más en un solo día lo pueden impulsar a usted a comprar a adquirir ustedes darse cuenta porque uno ve muchas veces cada vez que abre sale una policía y en un número determinadas que usted habla ya tiene en el subconsciente tiene esa palabra o esa marca otro elemento pues puede ser el tema psicológico que eso es muy propio hoy en día del COVID-19 es decir los gustos están cambiando por tema del COVID entonces yo ya no quiero comprar ropa de marca o necesariamente muy muy para manejar el trabajo con corbata o algo así sino ropa que me sirva para estarme en la casa y que por supuesto de paso si puedo correr menos riesgo con eso pues mejor todavía lo psicológico también modifica los gustos cuál es su entorno social familiar cuál es su entorno social de amistades definitivamente si en su casa todos compran algo usted le va a dar ganas si sus amigos o amigas compran usted le va a dar ganas de esa vaina por supuesto que el entorno social es muy importante y en eso tiene que ver mucho las modas también cuando un producto se pone de moda y esto es muy occidental lo que les voy a decir las modas se referencian mucho con las marcas con las marcas jóvenes eso es muy occidental eso es muy occidente créanme que en los países del sudeste asiático por ejemplo en Europa también es lo mismo por las marcas en Estados Unidos por las marcas sin embargo en el Asia los muchachos la gran mayoría ellos no no se dejan llevar casi por las marcas no hay muchos productos de muy buena calidad que tienen marca Pepito o ni siquiera tienen marca pero bueno en occidente pasa eso porque la marca nos da tranquilidad nos da seguridad nos hace sentirnos fuertes nos hace sentirnos diferentes eso es lo que uno piensa pero a lo largo si ustedes se dan cuenta eso es lo mismo y lo más grave es los gustos por el esnovista una esnovista compra algo que muchas veces ni lo necesita simplemente con eso marca marca ingresos lo que llamamos chicanear marca posición social entonces un esnovista es por ejemplo el que compra el Apple el último Apple y no tiene para pagar el arriendo pero él quiere mostrar su celular ahí en su círculo social o en una conferencia está sacada y se me cayó mi nuevo Apple para que le digan el nuevo Apple eso es uno esnovista o los jugadores de fútbol de basquetbol todos los de fútbol yo no sé por qué les da por hacer eso pero sacan sus colecciones de carros y ni siquiera los han prendido me parece absurdo pero bueno otro pues los hábitos nosotros siempre consumimos esto en mi casa bueno pues el hábito le genera un gusto a usted o por último lo que es la historia no profe aquí en esta región de Colombia pues imagínese que aquí toca utilizar ropa blanca porque es que la ropa blanca es no violencia y si usted utiliza otro color pues es que como que los de las Farc que supuestamente se retiraron le caen a usted ah bueno entonces históricamente quiere decir que se aumentan los gustos o en Nicolás Enrique ¿me escucha? vamos a hacer un ejemplo ahí Nicolás ¿me escuchas? sí señor profe pensemos en un producto pensemos en un producto a ver dígame un producto que sea afectado por los gustos y escogemos qué tipo de gustos o sea pensar en un producto sí uno que sea afectado por los gustos las consolas de videojuegos profe una consola bueno básicamente en la japonesa pero ¿cuál utilizas tú por ejemplo? yo utilizo yo siempre he comprado Sony profe exacto Sony Sony que son las originales listo fíjate que tus gustos van por hábito si te das cuenta hábito y marca en este caso la marca sí es garantía de calidad es que hay veces uno utiliza marcas que eso son no le dicen a uno nada pero bueno ojo con lo que te voy a decir si salen las nuevas consolas si salen las nuevas consolas por hábitos aumentarías tu gusto o consumirías esas nuevas consolas profe pues normalmente yo espero que estén una o dos consolas más adelante para comprar la que está la anterior perfecto pues dibujemos eso que me acabas de decir mire ah no pues utilicemos si no quitémosla porque si no esto que ha hecho un despelote lo que le estamos diciendo a Nicolás es lo siguiente tenemos nuestra consola y nuestra curva de mano tenemos esta función aquí dibujamos una sola como son consolas internacionales aquí coloquemos USD listo y aquí coloquemos consolas consolas marca Sony periodo primero de enero primero de enero y coloquemos aquí 10 de abril 10 de abril ustedes allá hacen los ejemplos que quieran que pena con lo torcido team set y tenemos una función de demanda también de tipo normal por las consolas yo le decía a Nicolás cuál sería tu ejemplo profe mi ejemplo son las consolas de juegos tipo Sony listo yo le digo si sale de nuevo y por temas de hábito usted aumentaría sus gustos y me dice profe yo espero que avancen pero bueno inicialmente yo diría que sí cuánto vale en dólares una consola nueva Nicolás pues profe yo estoy ahorita pues en enero estuve en Estados Unidos y la Play 4 estaba entre 400 dólares más o menos 400 listo gracias Nicolás listo entonces fíjate que lo que dijimos acá fue Ceti Disparious la nueva versión de Sony Play 4 Ceti Disparious la nueva versión de Play 4 yo no dije precios de nada entonces seguramente en la Play 3 yo no sé cómo decir eso me imagino que sí la cantidad era más o menos voy a hablar de 100 pero al salir la nueva versión hacia el 10 de abril la gente en Estados Unidos digamos que esto no es Colombia sino Estados Unidos ya no demandó 100 sino esto se disparó 1500 consolas 1500 entonces aquí dijimos fue Ceti Disparious la salida de la consola Sony Play 4 quiere decir que el precio original que eran 460 permaneció constante que cambió cambió los gustos ¿por qué? porque salió la nueva versión del Sony Play 4 ¿Joven Nicolás quedó claro? ¿Joven Nicolás Enrique? Sí, profe sí, sí pues que como no sé cómo decirlo o sea sí entendí pero o sea lo voy a decir con mis palabras a ver si es así porque no entendimos entonces digamos la línea de demanda la de color azul es la versión antigua o sea la Play 3 por decirlo perfecto la demanda listo y la línea verde que es la otra línea de demanda es la consola Play 4 exacto ¿y por qué se desplazó la función de demanda? ahí está la clave se desplazó porque es la nueva consola exacto o sea que fue dicho de esta manera favoreció de manera positiva los gustos de manera positiva porque fíjate Nicolás y jóvenes hay veces que cuando han salido nuevas versiones de juegos de equipos de lo que ustedes quieran la gente rechaza esas nuevas versiones y ha pasado y ustedes lo saben pero digamos que aquí la nueva salida favoreció de manera positiva los gustos desplazando la función de demanda de D a D prima ¿sí quedó claro jóvenes? sí joven Luis Alejandro Suárez ¿quedó claro? sí señor bueno listo bueno joven Luis vamos a dejar ahí jóvenes vamos a dejar ahí yo les voy a pedir un favor encarecido repasen todo lo que hemos visto en clase la próxima clase voy a avanzar vamos a terminar esta parte del desplazamiento y les voy a dejar los puntos y el tema y el tiempo para hacer nuestro parcial pero para que lo puedan hacer necesariamente tienen que haber estudiado o si no no les alcanza el tiempo el parcial va a contemplar esto que vimos hoy en clase lo que vimos las clases pasadas más el pedacito que vamos en la próxima clase cuando yo termine el último aquí está el tema el parcial y Purrún lo voto Angie Vanessa ¿quedó claro? sí señor Angie nosotros tenemos aquí monitor o monitor en el grupo no señor creo que no no grave yo no sé por qué se me pasó eso necesitamos un monitor o monitor porque este tipo de cosas el monitor y monitor es la que debe liderar este proceso jóvenes vamos a escoger en estos minutos que nos quedan de clase un monitor o monitor profe profe si hay monitor ¿quién es? es Laura Salinas ¿y dónde está Laura? es ahí el inconveniente profe uy no porque es que un monitor pues es que grave ¿no? y una clase que se ve solamente una vez a la semana no grave ¿alguien se comunica con Laura? ¿alguien está hablando con Laura? yo profe yo hablo con Laura ¿quién es yo? ¿Luis? Andrés Mejía Andrés Andrés que no te veo ah ¿dónde estás Andrés? es que no te estoy no te estoy viendo Andrés Felipe sí profe yo Andrés Felipe bueno pues dile que por favor no falte a la clase que me da pena en todo caso igual ya les cuento yo reviso las grabaciones y después pongo las fallas igual yo lo voy a hacer pero más allá de eso porque me parece medio odioso y ustedes se dan cuenta que yo nunca voy a clase pensando en quién vino quién no vino pues la más verdad que siendo la monitora no esté y es la persona que nos está ayudando y nos soporta el tema desde clase yo le pido Andrés Felipe por favor que le cuente qué pasó hoy en clase y que le diga que la próxima clase me recuerde que vimos hasta el efecto de gustos de desplazamiento de demanda vamos a ver el resto de la próxima clase e inmediatamente entrego el parcial y para hacer el parcial jóvenes les digo por eso nuevamente tienen que venir estudiados porque si no el tiempo no les alcanza Andrés me ayudas con eso sí profe claro yo le aviso a ella de todas maneras pues ella me contó que te había enviado como un mensaje por el correo diciendo que por motivos laborales no pudo asistir hoy a la clase pero pues yo le digo que revise la grabación si algo pues le explico lo que vimos hoy hasta hasta el desplazamiento por gustos del consumidor perfecto y todo está en eso preparado para de hoy en ocho días porque avanzamos y después pongo el parcial bueno jóvenes gracias Andrés David Brian Camilo Juan Camilo Andrés Felipe Nicolás Angie estuvieron muy activos y activas hoy bueno digo activa por el tema de Angie y bueno ya saben lo que nos espera la próxima clase en ocho días gracias jóvenes Angie te quedas entonces vale gracias bueno jóvenes vale ay profe chau chau si Angie por eso tenía que te esperar vale